Música Con la llegada del buen tiempo, los alimentos ligeros se convierten en protagonistas para ayudarnos a lucir un mejor aspecto en verano, al tiempo que nos alimentamos bien. El cocinero Sergio Fernández, autor del libro Saber Cocinar, Recetas Light, nos explica por qué no debemos confundirnos con un término que se utiliza mucho, que es un alimento light. A veces pensamos que ya por llevar el apellido light, bueno, ya todo es maravilloso y nos podemos poner hasta arriba, no? Siempre la moderación, comer con salud. Light a donde nos lleva es conseguir cocinados más ligeros, reduciendo las grasas, reduciendo las calorías, utilizando técnicas de cocinado, pues que van a ser mucho más saludables, una plancha, un horneado, un vapor, y en líneas generales las recetas que tienen como denominador común, ausencia de ingredientes muy calóricos, por ejemplo las natas, un exceso de quesos, un exceso por ejemplo de productos cárnicos muy grasos, bueno, pues esas son las líneas y el patrón para ayudarnos a comer bien, a disfrutar de la comida, no aborrecerla, porque a veces también cuando hablamos de comida ligera o de dieta, pensamos en una triste lechuga o un tomate, no, 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 huyamos de eso, comamos bien, pero siempre con ese control para mantener la línea. Muchas veces limitamos nuestros platos y desconocemos que la cocina ligera puede comprender una gran variedad de alimentos. La verdad que combinando productos de mar, muchísimos productos de mar, verduras, todo el mundo de la verdura, frutas, verduras, la carne, tenemos productos cárnicos muy ligeros, muy buenos, por lo tanto yo creo que todos estos alimentos, combinándolos con una grasa por ejemplo tan saludable como es nuestro buen aceite de oliva virgen, que es una maravilla, al final vamos a tener resultados 10, un cocinado justo, no se dan monos en ese cocinado que al final va a perder nutrientes, y combinando sabores dulces, salvos, amargos, más tiernos, más crujientes, bueno pues todo eso da como combinación platos muy atractivos. Lubina la plancha con judías salteadas, empanada rellena o un sabroso arroz a la vinagreta, son algunos de los ejemplos de platos que podemos cocinar en casa de una forma sencilla, incluso al microondas. El microondas nos va a ayudar, de hecho por ahí anda una tortilla de patatas al microondas, una rica tortilla de patata que tan solo la patata con unas gotas de aceite, pues va a quedar en su punto, así es que el microondas nos va a ayudar, nos va a ayudar mucho la plancha, el horno nos va a ayudar. Muchas veces no depende tanto de la técnica que también, sino de cómo castigamos la técnica, porque una plancha se puede convertir en algo muy calórico, o si nos íbamos a echar aceite a tope, al final será algo calórico. Por lo tanto todos esos puntos nos van a ayudar a conseguir este resultado deseado. Con sencillas técnicas y trucos de cocina podemos conseguir platos más saludables y divertidos. Por ejemplo, ¿cómo utilizamos el aceite de una forma más ligera? Un rehogado, un sofrito, tapando el recipiente con una tapa, conseguimos que se concentre el vapor y que al final con la mínima cantidad de aceite consigamos el mismo resultado. Por ejemplo, una plancha en la cual hemos rociado aceite, en lugar de echar aceite lo rociamos con un spray, un pulverizador, la mínima expresión de aceite, resultado 10, porque al final el producto se va a freír. O por qué no, disfrutad una vinagreta más suave como la que estamos montando aquí, que lleva mango, añadimos un ingrediente que va a hacer que aumente el volumen, pero nos va a ayudar a reducir el consumo de aceite, y por lo tanto hoy conseguimos una reducción de calorías. Una vinagreta en la cual trituramos cualquier fruta que esté muy madura, esa fruta que se te está quedando madura, mezclala con algo de agua, una pizca de vinagres, un toquecito de sal, pimienta, un chorrito de aceite de oliva, tritúralo bien, y esa vinagreta la puedes conservar en la nevera dos o tres días, y cuando vayas a disfrutar de una ensalada o de un plato frío, añade un chorrito. Hemos aprovechado fruta que no va a ir a la basura, hemos reducido el consumo de calorías, gracias a poner menos dosis de aceite, y al final todo el sabor en el plato, por lo tanto siempre hay algún truquito bien. Platos apetitosos que no pierden su sabor por contar con menos calorías, y que pueden ayudarnos a sustituir las eternas dietas por una alimentación más saludable. La verdad que como siempre, llevando una buena alimentación, controlando todo cuanto comemos, sí que al final podríamos buscar una alternativa a una dieta. Por supuesto que cuando hablamos de dieta, cuando ya surge la palabra dieta, yo siempre me gusta relacionarlo a un doctor, a un nutricionista, que va a ser el que nos mande una dieta para cualquier problema que podamos tener. El secreto está en no renunciar a nada, pero utilizar las técnicas de cocina adecuadas y alimentos bajos en calorías, para que nuestros platos luzcan así de apetecibles. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!